Estaba en mi rancho escuchando las aves Con sus lindos trinos me habían despertado Y yo muy feliz con su algarabía Pues mi corazón está enamorado Sencilla y bonita y de buen corazón Mi rancherita cuanto la quiero No voy a dudar pa' darle el corazón Estaba esperando este amor verdadero Soy hombre ranchero, te astilla el sombrero Por eso quiero a mi rancherita Sabe cocinar con leña en la hornilla Le a ti salió mal cuando hace dos rutillas Su cara bonita y su trenza cruzada Sus labios rojos son un primor Por buena y bonita me gusta y la quiero Se ha enamorado su servidor Hasta mi ranchito se ve más alegre También los naranjos echaron más flor Las aves me cantan con más alegría Ya se dieron cuenta de este gran amor Soy hombre ranchero, te astilla el sombrero Por eso quiero a mi rancherita Sabe cocinar con leña en la hornilla Le atiza el comar cuando hace tortillas Sabe cocinar con leña en la hornilla C insane